¿Quién no conoce Watchmen? ¿Os emocionó viendo el proyecto entre Batman y Superman? ¿Ha leído alguna vez una novela de Gaiman? ¿Una novela gráfica de Gaiman? ¿Qué es la novela gráfica? ¿Es arte? El día de hoy en Pero Esto es Arte vamos a pensar un poco, hablar un poco con un invitado de lujo sobre la novela gráfica. Soy el doctor Francisco Soliano, bienvenidos a Pero Esto es Arte. ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¿Cómo han estado? Les comentaba entonces que vamos a estar preguntándonos acerca de esto, sobre si la novela gráfica es arte o no, pero pues para tener una voz cualificada, estamos entrevistando ni más ni menos que a una leyenda de la novela gráfica mexicana, un ilustrador, artista plástico, no sé cómo describirlo, pero en general es como una personalidad del medio en México, que es ni más ni menos que el señor Edgar Clement. Edgar Clement que nace, me corrigo si me equivoco, en la Ciudad de México el 10 de octubre del 67, ¿cierto? Cierto. Y que, bueno, se desempeña como pues tantas cosas, artista, ilustrador, historietista, no sé en qué otras áreas tengas. Estoy muy emocionado porque realmente yo crecí admirando a este señor, así que estoy muy emocionado el día de hoy. Gracias antes que nada, Edgar, por recibirnos. No, hombre, gracias a ti. Yo también te invito. No, también te sigo ahí en YouTube. Y bueno, Edgar Clement, para los que no los conozcan, es alguien que se volvió muy famoso hace unos años por una novela que se volvió material de culto en México, que fue ni más ni menos Operación Bolívar. No sé si fue la primera novela gráfica mexicana. Ahí vamos a empezar a entrar en Honduras. Primero había que definir qué novela gráfica, porque también es eso, se habla mucho del término, el término de dónde viene y todo esto. Hay quien le dice que es la primera novela gráfica, porque dicen que fue el primer libro así intencionado de ser un cómic de largo aliento, de principio a fin y sin continuaciones y todo este rollo. Bueno, pues si tú crees que tiene que ser un discurso cerrado, puede ser que sí, pero si crees que más bien es por la extensión, hace poco sacaron unas reediciones de Calimán, que pues ya ves que eran las radionovelas, pero esas directamente las dibujaban. O sea, los guiones son prácticamente el guión de radio, pero nada más redibujados. Y entonces resulta que sacaron las recopilaciones y ahí tenías unas novelotas gráficas. Entonces todas las aventuras de Calimán y todo lo que es el radionovelo. Entonces yo decía, ¿por qué si es radionovela? Porque a la hora de reimprimirlo no es una novela gráfica. Pero son cosas ahí que tienen que ver mucho. Yo digo que básicamente porque no existe un corpus académico o una academia de la narrativa gráfica ni en el mundo ni en ningún lado que se ponga como a ponernos de acuerdo cuáles son los términos. Entonces en realidad cada quien le pone el término que quiera y cada quien va diciéndolo. Entonces hay gente a la que le gusta decir que es la primera novela gráfica. Yo digo que no, que no merezco tal honor, que hay más producción. Y por ejemplo el origen del término. No muchos lo achacan a Will Eisner que es el que acuñó el término y él describe cómo acuñó el término de graphic novel para colocar su producto. Que no eran propiamente comic books, no eran cuadernitos de comic, pero tampoco era lo que se estaba vendiendo en Europa ni en ningún lado. Era una cosa inclasificable. Y de hecho cuando los tenderos, las personas que le dijeron, oye pues es que necesito vender esto, él inventa el término de graphic novel para que lo puedan vender las personas que estaban en la tienda. Entonces ahí a partir de esa anécdota y a partir de lo que logro ver, para mí novela gráfica, para mí porque no me quiero meter en debates, pero para mí novela gráfica es una etiqueta de mercado. Y tiene la única función de tratar de colocar una idea en el lector o en el comprador de qué es lo que va a encontrar cuando compra esto. Entonces una novela gráfica ya sabe que ya tiene una edición que no es así como para leerla en el baño y tirarla a la basura y de que el tema puede ser muy ligero o muy escabroso, que se requiere ya de cierta madurez en un lector. Y que sobre todo es eso, es un libro que tiene como intención primaria no terminar en el bote de la basura, sino tener un lugar en el librero. Entonces en ese aspecto, pues eso sí, pero fíjate ahora sobre el origen de la novela gráfica hay un dato bien interesante. Se le achaca precisamente a Will Eisner esto, pero resulta que en México, en 1930, Chamaco se anunciaba como semanario de novelas gráficas, o diario de novelas gráficas, porque se tiraba a diario. Creo que el dato panda por ahí está en el libro de puros cuentos de Bartlett y R. Cochea y ellos ni siquiera lo mencionan, no lo notan. Simple y sencillamente hay una foto donde viene una portada de un pepino de un chamaco y dice ahí diario de novelas gráficas. Entonces quiere decir que el término a lo mejor ya se acuñó desde mucho antes. Lo que pasa es que no se ha formalizado y no se ha sentado un grupo de gentes a definir qué chingado se quiere decir con novelas gráficas. Es que sería interesante ver eso, por ejemplo, porque en México, pues es que yo me acuerdo que antes de ser cómics y todo esto, pues eran los cuentos, ¿no? Y pues tú leías cuentos y eran los cuentos los que se compraban en el puesto de periódico, pero los que venían en el periódico eran los monitos. Entonces tú podías estar leyendo cuentos, tú dices estoy leyendo cuentos, ya sabías que la persona estaba leyendo pues una revista que había comprado en el puesto de periódicos. Pero si la gente te decía es que estoy leyendo los monitos, entonces te lo imaginabas en el periódico leyendo los monitos del domingo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese asunto pues está así como curioso ahí. Y yo creo que, bueno, parte de esa confusión o parte de ese desdén sobre el estudio de lo que es este lenguaje se debe a que, a diferencia del cine, nace como dentro del otro soporte que eran los medios impresos. En cambio, cuando nace el cine, el cine por sí solo ya es el medio y es el soporte. Entonces no hay manera de deslindarlo, ¿no? Entonces ya desde el principio el debate era si era ciencia o era arte o era técnica, por ejemplo, al principio, ¿no? Y bueno, ya sobre todo se fue eso, pero ya hasta la fecha, bueno, los Óscares son la Academia de Ciencias y Artes, ¿no? El problema del cómic o de la historieta o de este lenguaje es que es el subproducto de los medios impresos y en ese subproducto nadie se interesa primero, todo se deslinda, hasta que llega Humberto Eco con el Apocalípticos Integrados a decirle a la Academia, oigan, señores, creo que aquí tenemos un objeto de estudio y lo estamos pasando por alto. Y entonces, hasta entonces, hasta entonces se más o menos empieza a tomar más o menos en serio el estudio de esto, pero la bronca es esa, de que hasta la fecha no existe en realidad un corpus sólido de académicos o de gente que se ponga de acuerdo para definir todo esto. Y ahí esa es una primera advertencia que les haría para la entrevista, ¿no? Todas las apreciaciones que voy a lanzar forman parte precisamente de mi punto de vista basado en mi experiencia sobre cómo estoy yo abordando este lenguaje y también cómo estoy tratando de desarrollarlo para desarrollar también mi trabajo. Y algo clave que se nota en tu obra, en tu trabajo, es como la identidad muy nacional, ¿no? Acabas de mencionar esto de los monitos y, por ejemplo, recuerdo que José Clemente Orozco le llamaba a sus primeros murales que hacían pulquerías mis monos, ¿no? Sí. Los monotes, para decir que eran más grandes, pero que era una cuestión ligada a este lenguaje visual. Un lenguaje visual que finalmente en México tiene una tradición larguísima, o sea que la comunicación vía gráfica en México viene incluso desde el periodo prehispánico, obviamente, y que tú retomas en tu trabajo. O sea, es el motivo prehispánico y la relación con el proceso colonial es una parte que se ve en las páginas de tu obra. ¿Esto también tiene que ver con esta idea de una tradición de comunicación gráfica? Uy, sí, ¿cómo no? Mira, bro, ahorita que mencionabas eso de los monos, ya para seguir ahorita nada más abundando sobre el tema de la terminología, a los moneros, los moneros se les llama así porque, bueno, en ese tiempo pues eran Rius y Naranjo y todos ellos que andaban ahí como mosquitos, ¿no? Ya sabes cuando eran chavos y tratando de meterse al periódico allá Excelsior, ¿no? Y entonces ahí en Excelsior, pues los cabrones, la única característica que tenían es que eran izquierdosos, pero dibujaban muy feo, porque incluso tú ves los primeros monos de Naranjo y los del Fisgón, todos ellos dibujaban horribles, ¿no? Cuando empezaban, cuando hicieron la garrapata dibujaban muy feo. Y entonces iban ahí y obviamente pues tenías ahí a los monstruos, tenías a Udifred, tenías al Chango Cabral, tenías... O sea, el más chimuelo era Abel Quesada, ¿no? Y el más chimuelo, más cabalí, entonces, entonces les empezaron a decir ahí vienen los moneritos, y ahí vienen los que hacen monos, los moneros y los monos. Y entonces ellos mismos para apropiarse del término, obviamente una manera para, ¿cómo se llama? combatir la descalificación es apropiarte del descalificativo, ¿no? Con los impresionistas, ¿no? Exactamente. Y entonces, bueno, pues somos los moneros y ahorita se quedó y así son los moneros, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, este rollo de que los muralistas le hablaban precisamente de esto también, este, cuando Siqueiros hacía sus caricaturas políticas y todo este... Orozco, creo, no me acuerdo si era Siqueiros Orozco, también hablaban de los monos, porque también es eso, no estaban preocupados por tener las exigencias del gran formato, sino que eran cosas de manera muy informal, ¿no? Entonces era como divertirse. Entonces en ese aspecto abordaban siempre esta parte, esta área de su trabajo, de una manera muy informal, lo que me lleva también a la otra parte. Manga en japonés significa dibujos irresponsables o dibujos informales, ¿sí? Y entonces los mangas, los cómics, eran dibujos informales, ¿no? Entonces la gente leía cosas con mucha ligereza. Y esa es también parte del origen, por lo cual yo creo que también el problema es de que no se les tome en serio, porque de origen no se solemnizó el lenguaje, no se hizo un lenguaje solemne y parte del juego era jugar con ellos, era que fuera un elemento lúdico en la lectura, ¿no? Entonces en ese aspecto pues de ahí mismo viene, bueno, pues comic strips, eran tiras cómicas, ¿no? Porque hacían reír, era todo eso, ¿no? Entonces de entrada yo creo que ahí hay una broca. Ya es más o menos como en los treintas, en los treintas se empieza a desarrollar el melodrama dentro de los cómics, pero ya la tragedia, ya cuando empiezan a abordarse la tragedia, ya es hasta el cómic de vaqueros, en los sesentas ahí más o menos y sobre todo yo creo que por la influencia obviamente del cine, de Sergio Leone, cuando ya Sergio Leone mete la dramática del western y es una estructura argumental muy básica, muy rudimentaria, la jalan los cómics y entonces empiezan a introducir la tragedia y ahí es cuando yo digo que ya más o menos los cómics se tratan como de abordar un punto de vista serio y después viene el cómic policiaco de novela negra y obviamente pues ya todo el movimiento de los setentas, ¿no? El cómic underground. Sí, el cómic underground pues sigue siendo humorístico, pero ahí lo que tenemos es una necesidad de ironía y de sarcasmo muy salvaje, muy ríspido, entonces era ahí como miren si nos estamos riendo pero es una risa así como a medias, es una risa sarcástica y culera, entonces ahí ya como que el cómic ya empieza como a ofrecer signos de maduración y de crecimiento y entonces bueno empieza a pasar del melodrama a ya putos serios, ahora vamos a hablar de cosas serias, cabrón, y obviamente pues también viene toda la vertiente de la ciencia ficción francesa, que también ya es de que sí vamos a hablar de cosas serias, pero no todo es andar criticando a la sociedad, podemos hablar de cosas serias, de universos serios en otras dimensiones, en otras cosas, entonces hay una evolución del lenguaje pero curiosamente es eso, está como muy desprendida de la solemnidad y de la formalidad de los ámbitos académicos, precisamente. Hay una variante de la novela gráfica que es sobre todo el utilizar novelas ya hechas e ilustrarlas, pero en tu caso específico, en el caso de obras como, no sé, Moose, como El Eternauta, este tipo de obras, realmente el guión es parte esencial, es original al mismo tiempo que la ilustración también lo es, o sea, son productos nucleares de algún modo, ¿no? Y en este aspecto a mí me parece, no sé qué opinas tú, pero que es más relevante este tipo de obra donde hay una historia original a la par de un lenguaje que a veces está creado por el mismo autor, a veces, no sé, como en el caso de Mackie y Gaiman que son una mancuerna, pero que de vez en cuando el mismo ilustrador es el guionista y tal, ¿en este aspecto el lenguaje sería más completo, más íntimo, tendría mayor alcance? No sé, mira, yo leo muy poco cómic en realidad, no soy muy fanático del cómic, lo que pasa es que el cómic, a mí por el asunto de lo que conlleva, me permite como abordar varias cosas, ¿no? Entonces me permite escribir, me permite dibujar, me permite sacar fotografía, me permite hacer diseño de página, entonces más bien el cómic como que me cura de la esquizofrenia, pero no soy una persona incluso que esté leyendo constantemente cómics, ¿no? En ese aspecto, yo lo que estoy tratando de hacer en el cómic es precisamente de tener esta serie de inquietudes que tengo y tratarles de concentrarse en el cómic, entonces por eso es que también resulta un poquito ecléctico mi lenguaje. Tuve una temporada más importante de mi vida en donde me dedicaba a leer, digo, cuando empecé como a leer novelas, literatura, entonces me andaba leyendo a Boris Vian, a William Burroughs, a Dino Busati, ¿no? Y luego también me empecé a topar con libros o con lecturas, las revistas anarquistas que se hacían o vendían ahí en la UNAM, el Queco Saedro y estas cosas, ¿no? Que de repente ahí tenían algunas lecturas bastante interesantes sobre análisis literario y me gustó mucho esta idea de expulgar los subtextos, entonces cuando tomaba un libro y lo releía después de otra lectura resulta que el libro me resultaba otra cosa y entonces eso se me hace muy placentero, ¿no? Entonces por ejemplo a mí se me hace muy placentero de que de repente estoy leyendo una reseñita o un análisis de Rulfo y entonces pues ya la releo y digo ah, pues mira este güey le encontró nuevas cosas y la chingada entonces ya con esa contaminación voy y retomo a Rulfo pero además luego ya como me movieron el enfoque empiezo yo también encontrar otras cosas entonces eso se me hace muy chingón eso se me hace así formidable y obviamente cuando yo hago mi trabajo siempre me preocupo porque resulte eso porque tú agarras el libro 20 años después y le encuentras cosas nuevas y digas ah, pues mira no me había fijado ah, mira es esta pinche cosa entonces por eso es que está también muy plagadito de subtextos y de cositas y pendejaditas que le voy poniendo que voy poniendo hasta como un bit así luego de manera deliberada y bueno ya la máxima así que para mí es el top de los tops es cuando empiezas a plantear cosas que ni siquiera estaban ahí que tú no querías que es que ahí yo digo que es cuando ya el error empieza a jugar a tu favor y entonces empiezan a surgir serendipias incluso entre los subtextos entonces esas cosas ya serían así como el top pero pues a lo mejor ya no me toca verlas en el caso de Operación Bolívar en específico pues de hecho tiene un valor fundacional o sea actualmente yo creo que has creado una suerte de universo a partir de Operación Bolívar que ha tenido continuaciones recientemente incluso creo yo ya con medios digitales también creo que se han creado bueno más bien se han creado videojuegos el caso de la obra de Gustavo exactamente que tiene este videojuego inspirado o basado también en tu obra ¿no? esta posibilidad de abrir caminos a través de la comunicación gráfica ya sea que se le domine novela gráfica o que se le diga cómic de hecho recuerdo haber leído en alguna entrevista que tú empezaste Operación Bolívar en un proyecto que era Gallito Comics o en inglés y que también a raíz de eso como había un distanciamiento entre las entregas de repente en esta misma entrevista mencionabas que se pierde un poco el hilo porque es muy amplia la producción pero a partir de esto no sé cuánto tiempo te haya llevado crear Operación Bolívar pero las continuaciones han sido más o menos escalonadas también a partir de los nuevos medios este apoyo de la nueva difusión a través de internet y tal ¿crees que ha venido a modificar el campo de la producción de cómic de novela gráfica de comunicación visual? Sí, por supuesto sí, sí, sí sobre todo le ha dado más independencia al autor esto está generando también sus anomalías porque los autores empiezan a casar mucho con sus públicos y empiezan a perder rigor sobre la calidad de su trabajo entonces empiezan a regodearse en sus propios vicios pues sí es que eso es como un mal que tiene que resultar de hecho hay una queja ahorita entre los editores que están editando novela gráfica que además son nuevos porque no había habido interés de las editoriales por hacer novela gráfica hasta ahorita y entonces van con los autores y entonces se quejan de eso que están muy viciados pero por el otro lado los autores también viven de su fandom o sea viven de como lo monetizan su gente viven de vender en convenciones en ferias entonces ya no dependen del dinero del editor entonces ya tampoco se quieren sujetar a la autoridad del editor a menos de que les convenga el problema es que las editoriales andan tan de no sé si tan de capa caída o no sé cómo está el rollo porque yo cada vez veo más ferias del libro y veo cada vez cosas más fuertes y veo cosas cosas más grandes y las ferias de libros son enormes y la chingada y todo el pedo dicen que todo se está yendo a pique y que no sé pero de repente es una cosa como la feria de libros infantil y juvenil pero sin embargo el pago a los autores sigue siendo más magro entonces no entiendo ahí hay algo que no me cuadra tengo mis hipótesis pero este pero pues bueno ese es como otro tema y efectivamente bueno las redes lo que llevan es eso primero aportan la distancia entre el espectador y el autor entonces con el espectador y con los likes y todo esto prácticamente tienes a tu lector funcionando casi como editor incluso a veces me ha tocado gente que me corrige dibujos entonces está chingón eso porque ya casi sin tiempo real bueno los moneros de la jornada dicen que de repente ponen así como tiran un busca pies en twitter para ver si el gag que están pensando va a funcionar en el cartón entonces por ejemplo ese contacto con el lector pues te cae un chingo la visión antes tú hacías un cómic y no te enterabas de la respuesta de la gente hasta que salía publicado y todo eso y luego cuando el pinche distribuidor regresaba a los ejemplares sobrantes y todo esto entonces tardabas hasta seis meses en enterarte cuál fue la reacción de un lector frente a tu dibujo y ahorita bueno pues todo eso se agiliza no pasa solo entre los comiqueros no pasa entre todos y además esta relación entre el público y el autor también es al revés o sea se da un acercamiento de los autores a una parte más grande del público claro o sea por ejemplo en la segunda parte que me parece que es perro salvaje cierto o sea por ejemplo el perro salvaje se ha saltado del tema del thriller policiaco que manejas en operación bolívar hacia el tema del narco y las diferentes organizaciones que lo rodean y esto también tiene que ver con una cercanía con los fenómenos sociales recientes de México claro y pues yo supongo no sé que las redes también ayudan a que uno pueda tener más información más exacto y no sé qué tanto influye esto en la creación de una nueva obra influye no bueno en realidad influye igual que antes la única diferencia que veo es este en lo particular que todo se agiliza con la red todo se agiliza porque ya también puedes hacer el cómic ya dentro de la computadora entonces ya todo es mucho más rápido entonces así desde el momento en que te documentas tienes la información hasta ya dibujar y todo eso por ejemplo aquí sale mucho collage en esta obra en operación bolívar pero pues por ejemplo antes los collages me los hacía con fotocopias entonces para hacer una página de collage me podía llevar hasta tres días en lo que hacía la selección en los libros de las fotocopias que iba a tomar y luego ir sacar las fotocopias recortarlas pegarlas era una labor artesanal muy amplia y ahorita no nada más jala la pinche imagen de Google y la recortas copy page y la chingada y le mueves y ya tienes tu collage entonces lo único para mí las redes hacen exactamente lo mismo nada más que ahorita es más acelerado eso es todo para mí yo no le veo ninguna gran diferencia lo que sí estoy viendo es la carencia de información o de cultura del trabajo primero por la parte de los tradicionales los que se criaron fuera de la computadora no entienden que lo que hay dentro de la red es una alegoría de la realidad y entonces no saben cómo abordarla no entienden que es lo mismo nada más que con otra dinámica entonces no entienden por ejemplo que todo el desmadre que hay en Twitter es el mismo chisme de barrio que teníamos afuera lo que pasa es que ahorita está magnificado y acelerado eso es lo único que pasa lo único que pasa es que Carlos él está yendo más rápido y por el otro lado bueno los chavos que están tratando de abordar y que no saben cómo hacerlo no tienen las herramientas de estudio que tuvieron los viejos y entonces no saben ni siquiera googlear una pinche imagen entonces así de simple o si no de repente pues yo aquí mucho les digo oigan roben plagien por ejemplo eso me parece ridículo el miedo que le tienen a las cosas los chavos Dios mío es impresionante entonces dice oiga maestro es que puedo copiar esta imagen porque a lo mejor tiene derechos no mames wey o sea en serio me estás preguntando eso claro cópialo róbatelo este es más pégalo ahí en tu chingadera no hay bronca o sea si lo estás interviniendo tú puedes ya apropiártelo entonces le tienen un miedo a esas cosas que los inmoviliza entonces ya no aprenden que las ideas no son originales que tú temas de otras cosas todos tenemos padres y entonces estos quieren vivir como huérfanos porque además también es eso tenemos a los consorcios que nos venden las ideas como si hubieran sido originales cuando en realidad todos ellos también han estado mamando de una tradición muy grande entonces ahí son esas cosas donde veo que en realidad la única bronca que tenemos precisamente dentro de las redes es la misma que tenemos fuera de las redes que es nuestra actitud nos jode más que el acceso a las cosas en el aspecto del tema me vienen a la mente no sé como clásicos de la novela gráfica que se consideran actualmente lo que te decía hace un momento el Eternauta Moos todas estas obras que al final tienen una connotación social en el caso de Moos el Holocausto en el caso del Eternauta pues la alegoría la metáfora de la dictadura argentina en el caso de Operación Bolívar esto también es muy visible para cualquiera el tema social crees que es una parte esencial de este tipo de no sé es que ya no sé cómo definirlo de novela gráfica de cómic de esta amplitud crees que es un recurso para hablarle también a la gente desde otro lugar claro por supuesto por supuesto si no si eso 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 es impepinave dirían los españoles es fundamental y es es nodal es básico es que también tenemos el engaño de que este engaño que se ha dado de que las artes no hablan de su momento histórico o que pueden ser acríticas no es cierto incluso desde el momento en que tú la concibes si tú quieres ser completamente acrítico ya estás teniendo una postura frente a la realidad que estás viviendo o sea es como decir que el pinche pescado va a renunciar al agua no o sea no se puede y es que pues es que es eso precisamente entonces yo por ejemplo en los talleres me canso de decir los cabrones vean a su pinche realidad o sea describan las cosas describan lo que están viviendo eso es importante porque eso es lo que les va a dar precisamente la materia prima para hacer sus cosas si no importa si de repente a lo mejor no quieren hablar de la realidad la realidad pero chingao ese rollo del cabrón que te pidió dinero en el metro y acabó atracándote y todo el pedo pues bueno voltealo cambia la ciencia ficción entonces ibas en una nave interestelar y entonces ese cabrón pues fue una pequeña navecita que se acercó y te pidió un poco de gasolina y resulta que eran unos piratas y te abordaron y todo esto metaforiza tu experiencia pero no te despegues de la experiencia el caso del Eternauta precisamente por ejemplo es el caso del Eternauta porque al final de cuentas es eso tú puedes leer una obra de ficción al final lo que te decía es el lector el que le va a encontrar o no el significado hay como este salto de de algunas motivos que no habían sido tan valorados novelas novelas gráficas cómics incluso en México ¿qué te parece como este movimiento que da de no sé producciones como las de Netflix ¿no? ¿ves de repente que haya Operación Bolívar en Netflix por ejemplo? Bah mira desde que la empecé a hacer a mí se me quedó grabada una entrevista de los hermanos Hernández y creo que era Beto el que decía dice me gusta hacer cómics porque puede hacer una superproducción con un lápiz y es que también es eso o sea lo que te permiten los cómics la novela gráfica lo que quieras llamarle es que precisamente lo único que necesitas es ganas de hacer las cosas incluso por aquí bueno aquí en los talleres no sé tengo ganas de aventarme un experimento la gente que no sabe dibujar este hacer fotonovela recuperar el pedo de la fotonovela entonces si no sabe dibujar oye pero ya todos tenemos un pinche celular no sé por qué no vamos a hacer una fotonovela lo único que necesitas es aprender un poquito de photoshop es muy interesante esto que estás mencionando en los talleres tú tienes talleres para capacitar ilustradores pues no de capacitar fíjate que los talleres fue por la iniciativa de Ricardo Peláez cuando estábamos en el gallito cómics y todo eso y queríamos hacer cosas y Ricardo era mucho hacer talleres entonces ya pues ahí como que con Ricardo ahí iba a regañar mientras hacer los talleres y ya sobre la marcha pues empezaba yo ya sabes los mexicanos somos muy buenos para estar chingando pero no para aportar entonces empecé yo a generar una serie de críticas a los talleres que se estaban haciendo y ya y bueno hace poco bueno ya sabes todos todos yo creo que todos en la vida así como están las cosas pasamos por una etapa de depresión profunda y cuando me tocó la mía y empecé a salir del bache depresivo dije tengo que hacerme responsable de algo y entonces empecé a tomar los talleres a retomar los talleres pero era más una especie como de tener una especie de terapia para no aislarme para tener contacto con la gente por lo menos una vez a la semana y entonces bueno empezaron a girar ahí y obviamente empecé a comprobar mis dudas con respecto a la docencia que tenía yo de los talleres que venía con el gallito y con Ricardo y bueno empecé a descubrir que algunas ideas que yo tenía eran unas pendejadas pero otras como que funcionaban incluso empecé como a reconsiderar mucho del pasado del gallito y del taller del perro donde pertenecía y entonces ahorita estoy en otra etapa en donde estoy viendo la manera de armar algo con los talleres que estoy haciendo ahorita me gusta mucho la idea de los talleres como los de Rubens o como los que tiene Gustavo Dore en donde pues ellos eran los maestros y entonces lo que hacían pues hacían el proyecto lo planificaban lo administraban y entonces ganaban a toda la banda entonces ellos trazaban y órale cabrón póngase a hacerle aquí y la señal y viendo las cualidades de cada uno de los talleristas los iban colocando en distintas áreas de trabajo para distintas narrativas hay dos que son sus grabadores así como de cabecera Pizán que tiene un estilo un muril muy duro muy rudo y Panemaker que es al que le asigna entonces es bien interesante porque Panemaker es muy finito y le juega muy bien al velo entonces controla muy bien la presión sobre el velo y entonces a él le asignó toda la parte del cielo y a Pizán le asignó muchas partes del infierno porque era más rudo y necesitaba más oscuridad y necesitaba representar muchas rocas y entonces me llama mucho la atención eso entonces Pizán y Panemaker eran así como sus grabadores más importantes y los que les asignó más trabajo pero es interesante como a cada uno le asigna según el ambiente que está representando entonces digo bueno pues es que yo creo que podemos se puede hacer eso de repente empezar a encontrar las cualidades de cada quien en sus estilos y empezar a desarrollar vertientes de una misma idea en este caso la idea original o la idea matriz la piedra maestra tendría que ser Operación Bolívar entonces también ahorita ya también estoy metiéndome al rollo de ponerme a escribir de ponerme a desarrollar guiones y todo esto e incluso pensando en eso en pensar en el transmedia de que de repente pueda ser este bueno pues una radionovela o pueda ser este porque también es eso muchas de las ideas o al menos las que tengo yo en la cabeza hay muchas que son visuales pero tienen movimiento y el cómic tiene el problema de que no tiene movimiento si o hay otras que son auditivas y el cómic tiene el problema de que no son auditivas pero sin embargo también para el cómic representa retos interesantes últimamente los perros salvajes por ejemplo he tratado de prescindir de la monomatopeya porque lo que quiero es que el dibujo te invite a evocar el sonido entonces si estás viendo un impacto no sé si de repente como los niños chiquitos cuando están jugando que están jugando y de repente empiezan a hacer ruiditos en la cabeza en ruiditos porque tienen eso en la cabeza y gritan y la chica y todo el pedo bueno así cuando ves tú un cuadro no sé si te pasa que de repente hay una experiencia que llega a ser un poquito sin estésica y entonces ves un cuadro y entonces te empieza a evocar una canción una música un sonido o este algo algún ruido o hay personajes que tienen un grado de expresión tal que puedes imaginártelos gritando puedes imaginártelos llorando puedes imaginártelos gemidos entonces por ejemplo eso llevarlo al dibujo obviamente requiere un reto técnico que a mí me parece fascinante ya para terminar esta idea del cómic la novela gráfica la ilustración como creadores de mundos de repente pensamos en Heidegger que nos dice que una de las cualidades de las artes es que nos permite vislumbrar mundos posibles en el caso de la novela gráfica hay esta posibilidad de enseñarnos mundos posibles a través de la creación de la escritura de la ilustración ¿crees que esto sea así? sí absolutamente falta nada más echarle un ojo a la producción que hay y sobre todo de hacer realidades alternas de hacer todo todo en realidad el único límite como buen lenguaje pues es tu imaginación lo que es incapaz de imaginar y aquí lo que más no me gusta el término porque suena como eslogan de campaña publicitaria el único límite es tu imaginación pero vamos a ir a la palabra original de imaginar de crear la imagen de crear la visualización entonces eso o sea tenemos la posibilidad de crear cualquier visualización la pobreza o la riqueza de esas visualizaciones van a depender mucho de la cultura que tengamos por eso también es que es importante cultivarnos o sea ahorita el problema y el problema que tenemos en México porque de que no podemos desarrollar imaginaciones potentes imaginarías potentes es porque desde los años yo calculo que desde el 68 se ha venido desmantelando el sistema educativo nacional y entonces eso nos ha llevado a una pobreza cultural muy grave en donde somos profundamente ignorantes e incluso ya estamos en el punto en donde estamos presumiendo y estamos tomando la ignorancia como un valor que me parece ya doblemente grave y es ahí donde ya nuestra pobreza pues empieza a cobrar factura empezamos a pasar a una sociedad de la información en donde ya lo importante también son los contenidos en los medios y no tenemos con qué generar contenidos a pesar de que vivimos en un entorno que es sumamente rico en contenidos entonces vivimos una paradoja y brutal que nos lleva a trabajar contra el reloj necesitamos ponernos a estudiar en chinga y bueno pues a debatir a imaginar cosas y a perder sobre todo el miedo a la sanción y a la censura que es una cosa que nuestro sistema educativo que viene desde los aztecas y de los españoles medievales que es castigar a la persona que se atreva a ver más allá y lo hacemos desde la burla pasando por el bullying hasta el simple y sencillamente cállese cállese siéntese señora y pues no pues es que es eso tenemos que aprender que incluso la idea más estúpida si la abordamos de manera adecuada podemos hacer una idea potente si pongan a hacer las cosas y vale madre si no gusta ni pedo ya veremos como lo hacemos para que gusten o no a lo mejor lo que queremos que no guste también se vale que haya que hayan cosas provocadoras bueno gracias por la entrevista de Edgar en serio gracias por la invitación espero que les haya parecido interesante realmente si no lo conocen tienen que conseguir operación bolívar ya no se consigue esta verdad no en marzo lanzó un fondeo para hacer una nueva edición si que va a tener partes en color bueno ya saben operación bolívar de Edgar Clemen el maestro Clemen muchísimas gracias por aceptarnos no hombre gracias a ti espero que les haya disfrutado les comentaba yo creo que podemos concluir que la novela gráfica pues si es arte o sea esta realmente fue más o menos una excusa para tener la entrevista pero pues ya saben si quieren comentarios los pueden dejar aquí abajo si quieren no se donde pueden contactar quieres que te contacten o no si que me contacten pero pues mira que le googlean Edgar Clemen y ahí está facebook twitter todo ya saben redes del maestro pues ahí las buscan pueden dejar sus comentarios aquí abajo ya saben pueden hacer donaciones vía paypal vía patreon si pueden si quieren proponer algunas otras entrevistas o ponernos en contacto con alguien el día de hoy tenemos esta maravillosa entrevista con el maestro Edgar Clement insisto una leyenda de la novela gráfica mexicana pues desde la ciudad de México desde el taller del maestro soy el doctor Francisco Soriano les mando un abrazo donde quiera que estén y nos vemos la semana que viene hasta luego ¿puedo agregar algo? si claro si es arte o no arte eso no importa lo que importa es que exista ya si es arte o no ya es chamba de los teóricos pero uno como creativo no puede detenerse hacer o no las cosas porque es un arte o no arte hay que hacerlas ese es un buen consejo bueno gracias hasta luego perfecto 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 perfecto